Usted ha ido a los gimnasios, sobre todo en estos meses, después del pavo, los romeros Toda la bola de cosas que comimos en diciembre, todos los gimnasios están llenos Las tiendas de nutrición están llenas Yo les digo que sin un gimnasio no hubiera espejos, no funciona, no funciona Yo veo gente que es la primera vez en su vida que va y agarra unas pesas, 10 y se para junto al espejo 10, el piquete de mosco que tiene acá está más ancho Que las 10 que se aventó de este lado Unos licuados, que nada más de verlos, que hay ahí, hay un alien metido ahí En serio Y es gente que busca fortalecer su cuerpo Estaba yo en la caminadora No crean que es mucho, yo lo pongo en el 3, o sea 3 kilómetros por hora Ahí estoy Y había dos chavos de este lado y dos chavos de este lado Y ahí estaban igual que yo Y de repente pasa una señora Me imagino que iba a los vestidores con su hija y las dos Guapísimas La hija no se diga el cuerpazo Pasan de regreso ya listas para subirse Y los chavos Dije se van a caer, se van a caer y se cayó uno Gracias Señor Eso es fe Nos preocupa mucho lo externo Fortalecernos, no es malo No es malo, de hecho todos los días mi esposa me dice que me cuide Pero fíjese lo que nos dice el versículo 11 Fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria Para toda paciencia Y longanimidad ¿Qué significa esto? Usted sigue en proceso de formación Yo sigo en proceso de formación Cada uno de nosotros tiene un nivel de formación Cada uno de ustedes ¿Sabes cuándo te vas? ¿Cuándo Dios va a decir que ya terminó la obra en ti? Cuando lo veas cara a cara Ese día terminó tu formación Ese día completó la obra en ti Pero mientras eso no termine Mientras no termine la obra en ti Mientras sigas aquí con los ojos abiertos Y tal vez enfermo Tal vez con necesidad Tal vez con persecución Tal vez con hambre Tal vez con desnudez Tal vez con espada Pero cada acción que tú haces Cada acción que tú tomas Crea más fuerza en ti Y cada acción te lleva a cosas de mayor fe Cosas de mayor tamaño Estábamos en el templo De esta congregación Yo estaba Mi esposa estaba dando un taller Y yo estaba acá en mi computadora Estaba viendo una película De De este De Snoopy Bien espiritual allá dentro en el templo Viendo una película de Snoopy Que me regalaron Ahí la estaba viendo Y de repente Atrás de mí Yo no conocía al pastor Bueno si lo conocía Pero no pensé que era ese Y menos ahí Pastor Cancino Muy buenos días Hermano ¿Cómo está usted? Lo veo muy entretenido Si mi hermano Estoy buscando algo espiritual Al Snoopy Empezamos a platicar Empezamos a platicar Y me empezó a contar Arreglaron muy bonito Para el congreso este El templo Como todas las iglesias Los pastores Y las iglesias Echan la casa Por la ventana Por cierto Lo invito al congreso De varones Bueno le va a dar envidia Al domingo que usted llegue El no haber venido Si por qué no fui Bueno hasta tu marido Tu marido Digo tu esposa Perdón te va a dar un zap Ya viste por qué no fuiste Nada más cuando veas Cómo vamos a echar la casa Por la ventana En la decoración Bueno pues yo estaba Y estaba el pastor Pues como todo pastor Presumiendo lo que estaba haciendo Y no sé por qué De repente le digo Hermano usted ya se tiene Que ir de aquí Chile Y yo En serio Usted se tiene que salir de aquí Porque mientras usted No se salga de aquí La iglesia no va a crecer Y quiero decirte Que es un templo muy grande Me dice Es que ya tenemos un terreno Ya Doy en ocho Avíseles este domingo Que se van de aquí En serio Si Y me abrazo y me dice Hoy le dije al Señor Dime cuándo me salgo de aquí Yo dije eso Y vayó todo el camino Mientras mi esposa Y la pastora con la que veníamos Venían acompañándome Venían Apoyándome en la manejada Y venía Señor Respalda lo que dije Porque si no Voy a hacer el ridículo Y me dice Señor ¿Quién va a hacer el ridículo? ¿Tú o yo? ¿Quién le dijiste Es que dijo? Pues tú Entonces cállate Sí Señor Empiece a hacer acciones Que demuestra Tu sabiduría Y tu inteligencia Espiritual No carnal Empieza a tomar acciones Que demuestren El nivel de sabiduría Y el nivel de inteligencia Espiritual que tienes Y sabes ¿Y sabes cómo lo vamos a ver? Por tus frutos Por tus frutos Por tus frutos Ponte de pie Vuelve a tomar su Biblia Con los censes Por favor Capítulo 1 Que digo Si con los censes Capítulo 1 Amén Por lo cual También nosotros Versículo 9 Desde el día Que lo oímos No cesamos De orar Por vosotros Y de pedir Que seáis llenos Del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría E inteligencia espiritual Para que andéis Como es digno Del Señor Agradándole Absolutamente En todo Llevando en Toda buena obra Llevando fruto En toda buena obra Que todo lo que hagas Traiga un resultado Positivo Y creciendo En el conocimiento De Dios Que cada vez Tu conocimiento Hacia Dios Sea profundo Que cada vez Que te veamos El rostro Tu rostro Refleje La gloria De Dios Que cuando abras Tu boca Escuchemos Sabiduría Escuchemos Inteligencia Fortalecidos Con todo poder Conforme a la potencia De su gloria Para toda paciencia Para toda paciencia Y longanimidad Con gozo Dando gracias Al Padre Que nos hizo Aptos Para participar De la herencia De la herencia De los santos En luz Usted tiene Derecho Deje su Biblia Por favor Mi esposa De la herencia De la herencia De los santos Decrépito Que no sirve Para nada No importa Si la gente dice Y hasta cita La Biblia Para decir Que la juventud Viene acompañada De la necedad Tú tienes Derecho A vivir A heredar Lo que tienen Los que andan en luz